¿Qué es el club de César? No, nosotros no vamos a quitar el dólar de lo primero en lograr el primer triunfo y después ir viendo eso hasta que las matemáticas tengan que ya no puede, ahí sí bajaremos los brazos. Porque a él es al que agreden, de alguna manera imagínate que lo agreden y su equipo está mal y luego lo agreden, pues tiene que responder, somos seres humanos también.